Como parte de las actividades del 86 aniversario, la Fuerza Aérea Hondureña te invita este sábado y domingo a dos días de diversión en familia aquí en Tegucigalpa. Exhibición de aeronaves, acrobacias, salto de paracaidismo y muchas sorpresas más podrás apreciar junto a tu familia. Recuerda, este sábado 22 y domingo 23, base abierta, completamente gratis, la Fuerza Aérea te invita.